Música Aunque al pasar por mi lado Tú siempre muertes la cara Y aunque te pongas a decir Que ya yo no estoy en nada Lo hace por mortificarme Pero tú vivís amargada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Música Quema mi fotografía Quema mi carta de amor Y sal con quien te de la gana Que celoso yo no estoy Por grande que sea tu pecho Solo tiene un corazón Y en el tuyo es más grabado El recuerdo de mi amor En el tuyo es más grabado El recuerdo de mi amor Música 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 Los vestidos que tenía No te lo ha vuelto a poner Ahora te cortaste el pelo Eres ya otra mujer Música Si quieres quítate el nombre Píntate de otro color Y a nadie podrá ocultar El recuerdo de mi amor Y a nadie puede ocultar Que por mi sientes amor Música Música A quien le va a hacer creer Que yo no te importo nada En cuestión de ti volver Eres ya ficha marcada Música Por eso yo no me asusto Música Si me niegan la mirada Temer que yo vea en tus ojos Que sigues enamorada Temer que tus ojos frigan Que sigues enamorada Música Música Música